¡Suscríbete! Ahí está la acción, asistencia desde la izquierda, nadie muerde para evitar este pase porque de inicio hay que cubrir al hombre que te proporciona este tipo de pases, ahí hay todo el equipo y el buen brinco y el buen giro de cabeza, un gol con un buen grado de dificultad y con un buen giro de cabeza. ¡Suscríbete! ...se está compartiendo muy bien, ahí estaba Rebollo, en labores defensivas también. Ahí arranca Miguel, Miguel para Tepa, Tepa para Miguel y qué bonito. Qué definición, qué definición y muy afortunado, qué jugada desde atrás, saliendo, primero, a ver, los detalles que me he fijado yo, pero rápidamente, Rebollo, un jugador que tiene que estar en teoría... ...un juego muy efectivo a la contra y cada vez está, vamos, formando mejor equipo a la hora de presionar, defender, o sea, todo va mejor... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Rebollo! ¡Gol de Rebollo! ¡Gol de Rebollo! ¡Gol de Rebollo! De rebote un poco, que ha despistado al portero de Salamanca, pero ahí está Rebollo ese esfuerzo y ese gol, que nos ha sorprendido porque era un balón sin aparente peligro en la frontal de... ...gol de Rebollo ese esfuerzo y ese gol.